El bebé de Flavio Mendoza se enfrentó a las tijeras por primera vez El bailarín y productor teatral llevó a su hijo de menos de un año a la peluquería y se sorprendió con su reacción. Mira el vídeo en la nota ¿Qué es el bebé de Flavio Mendoza? El bebé de Flavio Mendoza dio el segundo a segundo de su felicidad paternal en su cuenta de Instagram. Uno de los últimos posteos de padre-hijo fue un momento histórico, el primer corte de pelo del bebé. Cualquiera hubiese imaginado que la reacción de un niño de menos de un año frente a las tijeras sería un escenario de llanto y pataleo. Pero Dionisio demostró una conducta contraria. Su primer corte de pelo. Un santo mi bebé, escribió feliz Flavio al verlo calmado y sonriente que estaba su hijo mientras la peluquera cortaba su pelito rubio. Para que la experiencia sea agradable, el Dionisio se cortó el pelo sentado en un autito rojo. El bebé de Flavio se enfrentó a las tijeras por primera vez. Domingo, 03 de febrero de 2019-8-18, el bailarín y productor teatral llevó a su hijo Dionisio de menos de un año a la peluquería y se sorprendió con su reacción. Mira el video en la nota. Hace casi un año Flavio Mendoza cumplió el deseo más grande de su vida, ser papá. El 12 de abril de 2018, bailarín y productor teatral recibía en sus brazos a Dionisio, bebé que se gestó en un vientre subrogado. ¿Qué es el bebé de Flavio? Desde ese día, Flavio compartió el segundo a segundo de su felicidad paternal en su cuenta de Instagram. Uno de los últimos posteos de padre-hijo fue un momento histórico, el primer corte de pelo del bebé. ¿Qué es el bebé de Flavio? Su primer corte de pelo. Un santo mi bebé, escribió feliz Flavio al ver lo calmado y sonriente que estaba su hijo mientras la peluquera cortaba su pelito rubio. Para que la experiencia sea agradable, Dionisio se cortó el pelo sentado en un autito rojo. ¿Qué es el bebé de Flavio? El bebé de Flavio Mendoza se enfrentó a las tijeras por primera vez. El bailarín y productor teatral llevó a su hijo de menos de un año a la peluquería y se sorprendió con su reacción. Mira el video en la nota. Hace casi un año Flavio Mendoza cumplió el deseo más grande de su vida, ser papá. El 12 de abril de 2018, bailarín y productor teatral recibía en sus brazos a Dionisio, bebé que se gestó en un vientre subrogado. ¿Qué es el bebé de Flavio? Desde ese día, Flavio compartió el segundo a segundo de su felicidad paternal en su cuenta de Instagram. ¿Qué es el bebé de Flavio? Uno de los últimos posteos de padre-hijo fue un momento histórico, el primer corte de pelo del bebé. ¿Qué es el bebé de Flavio? Cualquiera hubiese imaginado que la reacción de un niño de menos de un año frente a las tijeras sería un escenario de llanto y pataleo. Pero Dionisio demostró una conducta contraria. Su primer corte de pelo. Un santo mi bebé, escribió feliz Flavio al ver lo calmado y sonriente que estaba su hijo mientras la peluquera cortaba su pelito rubio. Para que la experiencia sea agradable, el Dionisio se cortó el pelo sentado en un autito rojo. El bebé de Flavio se enfrentó a las tijeras por primera vez. Domingo, 03 de febrero de 2019-8-18, el bailarín y productor teatral llevó a su hijo Dionisio de menos de un año a la peluquería y se sorprendió con su reacción. Mira el vídeo en la nota. Hace casi un año Flavio Mendoza cumplió el deseo más grande de su vida, ser papá. El 12 de abril de 2018, bailarín y productor teatral recibía en sus brazos a Dionisio, bebé que se gestó en un vientre subrogado. ¿Qué pasa con Flavio? Desde ese día, Flavio compartió el segundo a segundo de su felicidad paternal en su cuenta de Instagram. Uno de los últimos posteos de padre-hijo fue un momento histórico, el primer corte de pelo del bebé. ¿Qué pasa con Flavio? Cualquiera hubiese imaginado que la reacción de un niño de menos de un año frente a las tijeras sería un escenario de llanto y pataleo. Pero Dionisio demostró una conducta contraria. Su primer corte de pelo. Un santo mi bebé, escribió feliz Flavio al ver lo calmado y sonriente que estaba su hijo mientras la peluquera cortaba su pelito rubio. Para que la experiencia sea agradable, Dionisio se cortó el pelo sentado en un autito rojo. El bebé de Flavio Mendoza se enfrentó a las tijeras por primera vez. El bailarín y productor teatral llevó a su hijo de menos de un año a la peluquería y se sorprendió con su reacción. Mira el vídeo en la nota. Hace casi un año Flavio Mendoza cumplió el deseo más grande de su vida, ser papá. El 12 de abril de 2018, bailarín y productor teatral recibía en sus brazos a Dionisio, bebé que se gestó en un vientre subrogado. Desde ese día, Flavio compartió el segundo a segundo de su felicidad paternal en su cuenta de Instagram. ¿Qué pasa con Flavio Mendoza? Uno de los últimos posteos de padre-hijo fue un momento histórico, el primer corte de pelo del bebé. Cualquiera hubiese imaginado que la reacción de un niño de menos de un año frente a las tijeras sería un escenario de llanto y pataleo. Pero Dionisio demostró una conducta contraria. Su primer corte de pelo. Un santo mi bebé, escribió feliz Flavio al ver lo calmado y sonriente que estaba su hijo mientras la peluquera cortaba su pelito rubio. Para que la experiencia sea agradable, el Dionisio se cortó el pelo sentado en un autito rojo. ¿Qué pasa con Flavio Mendoza? El bebé de Flavio se enfrentó a las tijeras por primera vez. Domingo, 03 de febrero de 2019-8-18, el bailarín y productor teatral llevó a su hijo Dionisio de menos de un año a la peluquería y se sorprendió con su reacción. Mira el vídeo en la nota. Hace casi un año Flavio Mendoza cumplió el deseo más grande de su vida, ser papá. El 12 de abril de 2018, bailarín y productor teatral recibía en sus brazos a Dionisio, bebé que se gestó en un vientre subrogado. ¿Qué pasa con Flavio Mendoza? Desde ese día, Flavio compartió el segundo asegundo de su felicidad paternal en su cuenta de Instagram. Uno de los últimos posteos de padre-hijo fue un momento histórico, el primer corte de pelo del bebé. ¿Qué pasa con Flavio Mendoza? Cualquiera hubiese imaginado que la reacción de un niño de menos de un año frente a las tijeras sería un escenario de llanto y pataleo. ¿Qué pasa con Flavio Mendoza? Pero Dionisio demostró una conducta contraria. ¿Qué pasa con Flavio Mendoza? ¿Qué pasa con Flavio Mendoza? Fue muy sonriente que estaba su hijo mientras la peluquera cortaba su pelito rubio. Para que la experiencia sea agradable, Dionisio se cortó el pelo sentado en un autito rojo. ¿Qué pasa con Flavio Mendoza? 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 ¿Qué pasa con Flavio Mendoza?